Hola chicos, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta con otro vídeo y quería acabar la ronda de la gala de Miss Universo 2020 hablando del Final Statement, de mi reacción y sobre todo mi opinión a las respuestas de las chicas y de estos Final Statements. Este año ha sido un poco diferente, sabemos que otros años se les ha hecho la misma pregunta a las chicas para ver la diferencia entre las respuestas y para escoger a la mejor y este año se les ha dado diversos temas de actualidad donde tenían que contestar sobre ellos. La primera respuesta fue para México, a México le tocó cambiando los estándares de belleza. En esta ocasión México decidió contestar en español, ya sabemos que la primera vez decidió contestar en inglés y decidió usar el traductor. Habló de cómo la sociedad ha avanzado, de cómo han avanzado los estereotipos y de cómo la belleza ya no está en cómo nos vemos en el exterior sino en los valores que tenemos como personas. Su frase final, no permitas que nunca nadie te diga que no tienes valor. Para mí la seguridad en la segunda pregunta fue espectacular, la de México. Creo que en la primera quizá se me quedó un pelín corta, pero se recuperó rápidamente en la segunda. Además México se veía espectacular, se veía reina, se veía segura y se veía convencida de lo que estaba diciendo. Siguiente, India. A India le tocó el free speech, el derecho a protestar. Un tema muy controvertido porque como sabemos ha habido muchas protestas en los últimos años de diversa índole y sobre todo con el tema racial en Estados Unidos. Una respuesta muy buena, una respuesta que no te saca el wow, que quizá otras respuestas sí te sacan, pero una respuesta la verdad que muy buena para la pregunta que es un poquito complicada. Básicamente ella está diciendo que hemos visto muchas protestas en los últimos tiempos, sobre todo relacionadas con la igualdad y los derechos de las mujeres, que por supuesto cree que para conseguir un cambio, si queremos conseguir un cambio, el derecho a protestar es esencial, que es importante, pero que con cada derecho viene también una responsabilidad. La responsabilidad a la hora de ejercer ese derecho pues está en hacerlo pacíficamente y en hacerlo sin quitarle el derecho de libertad de expresión y el derecho de protestar a los demás. Buena respuesta para India. Las dos respuestas estuvo muy bien. Y para Brasil le toca salud mental. Importante ese paso que da hacia adelante, cómo coge el micrófono y cómo se mueve y se dirige a su audiencia. Es importante esa seguridad y esa oratoria. Me parece increíble cuando se gira a todos y le dice no pasa nada por necesitar ayuda. A veces mucha gente lo tenemos como un estigma, mucha gente lo tenemos como un tabú y no pasa nada, no pasa nada. Todos necesitamos ayuda a veces y estamos aquí para decirlo hoy y para reconocerlo. La audiencia se volvió loca. No estamos solos para ello. Tenemos a gente para ayudarnos. Vamos a tener empatía. Maravillosa Brasil. Maravillosa su respuesta, su seguridad y su tono. Cómo fue cambiando el tono de voz. Sin duda hace que te quedes escuchándola. Y una respuesta con sentido y que estoy segura que puede ayudar a mucha gente que esté sufriendo cualquier tipo de mental issue. Turno de República Dominicana. Antes de salir de acoger su tema estaba como medio nerviosa mirando hacia abajo. Estaba rezando por favor. Por favor que me toque algo fácil. Porque allí las vemos a todas muy tranquilas, muy seguras. Pero no os imagináis los nervios. Pobreza global. Vaya temita. Bueno, ella se llevó el tema de pobreza global hablando de su país. Hablando del nivel de pobreza que su país ha experimentado y que ha incrementado durante esta pandemia. Y cómo su participación en Miss Universo y estando ahí siendo representante de República Dominicana es una forma muy positiva. Usar esta plataforma para conseguir que mucha gente conozca su país. Para promocionar el turismo. Para promocionar todo lo bueno que tienen. Creo que es una respuesta que está muy bien. Se ha llevado la respuesta. Se ha llevado el tema a su terreno. Algo que conoce. Y además aprovecha para promocionar su país y para no meterse en temas de creo que todos debemos acabar con la pobreza haciendo esto. No. Creo que lo ha escogido muy bien. Está hablando algo de lo que ella conoce. Y al final es algo que siempre nos dicen a la hora de los concursos. Tienes que hablar de algo que sepas. Siempre intenta llevártelo a tu terreno hablándolo como experiencia personal para crear esa emoción, esa empatía. Y para que la gente te escuche más. Siguiente respuesta. Perú. Le tocó el tema de cambio climático. Y bueno, es que Perú para mí fue la mejor oradora de la noche en esa seguridad, esa forma de dirigirse al público, esa entonación. Y sobre todo el contenido de la respuesta. Sobre todo también las expresiones en su cara. Cómo se está creyendo lo que está diciendo. Está hablando de las acciones que todos los seres humanos podemos hacer día a día, ese poco a poco, para aportar nuestro granito de arena en luchar contra el cambio climático y contra sus consecuencias. Habla de esa enseñanza a las nuevas generaciones del planeta que tenemos, de cuidarlo, de cómo les tenemos que decir desde bien pequeños que somos privilegiados por estar aquí, de tener este maravilloso planeta y que hay que cuidarlo. Y a mí lo que me pareció wow, es que dijo, y estamos solo aquí por una razón. Solo tenemos una misión. Estamos aquí porque solo tenemos una responsabilidad que es cuidar lo que tenemos, que es cuidar el planeta en el que vivimos. Cómo mira a todos y cómo te dice, es que es así, estamos aquí para eso. Solo tenemos una tarea y no la hacemos. Vamos a hacerla ya. A mí me dejó así. Perú gana. Luego no ganó, pero fue wow, wow, wow la respuesta de Perú. En general las cinco preguntas fueron súper buenas. Todas contestaron, todas estuvieron seguras, todos lo hicieron muy bien. No hubo ninguna respuesta que tú dijeras, Dios mío, qué mal. Pero sí que es verdad que para mí Perú fue la mejor de la noche en cuanto al final statement y a esta y a la pregunta anterior. Así que ese ha sido mi recap a las preguntas de mis universos, a las candidatas. Como digo, lo hago siempre desde todo el amor y respeto y desde mi experiencia y conocimiento en este mundo. Espero que os haya gustado el vídeo y que si os gusta os suscribáis y le dais a me gusta. Y nos vemos en el próximo.